El fútbol sin duda es el deporte más popular del mundo y en el cual se mueven millones de dólares del año en transacciones de deportistas y ventas de artículos deportivos. Entonces se le recomienda a los papás, a los profesores de pronto orientar a los niños y a los papás qué tipo de guayo adecuado de acuerdo al tipo de césped donde están practicando el fútbol. Los botines de fútbol o más conocidos en Colombia como guayos cumplen un papel fundamental para el juego. Pero no todos los estilos sirven para las canchas que especialmente existen en Barranca Bermeja. Para nuestra ciudad Barranca Bermeja todos los escenarios de la parte del fútbol, de la práctica del fútbol, las canchas son de tierra, muy poco césped. Entonces se recomienda para niños menores de 7 años utilizar una zapatilla plana. Las grandes empresas tienen hoy en el mercado guayos de última tecnología para jugadores aficionados y profesionales de todos los estilos y colores. Debido a la televisión, ahorita los niños son muy propensos en querer las marcas importadas a ida sin hay. Pero uno les recomienda al padre de familia de que es un guayo de 115, 130, 160, 180 mil pesos que le va a durar jugando en nuestras canchas 6 meses. Entonces es mejor como asesorar al padre de familia que invierta en un guayo de 40, 60 y 80 mil pesos, muy bueno que le va a durar de 6 meses a un año en nuestros tipos de canchas. A la hora de comprar guayos para niños, expertos recomiendan sin taches y los que son hechos en cuero por comodidad para el bolsillo y la salud. Siempre se recomienda la zapatilla puesto que los niños están en un proceso de aprendizaje y pueden con el guayo tener alguna lesión en el tobillo o rodilla. Y el tache, como están en ese proceso de crecimiento, también les pueden sufrir de los riñones, entonces utilizan un zapato bajo hasta los 8 años. Termina el partido de fútbol, se recomienda quitarse el guayo y ponerse alguna sandalia o un zapato bajo como la zapatilla. La industria del deporte no dejará de sorprender al mundo del fútbol con nuevos productos que ayuden a los jugadores a reforzar las habilidades y su rendimiento dentro del campo de juego.